¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4. Bueno, y bienvenidos al episodio 9 de la serie con el mod Life in Hell. Y bueno, en esta ocasión vamos a cargarnos a Vítores Méndez y finalmente llegar al castillo. Vais a ver que me da una especie de venazo cuando llego al castillo y la pantalla se ve en negro. Esto es por algo que pasó con el mod. No sé qué le pasaría, pero dio un error y tuve que estar retocando, eliminando carpetas, volviéndolo a instalar, un montón de movidas. Y finalmente conseguí que funcionase de nuevo. Esto está extraído de dos directos diferentes, gente. Dado que cuando llegué al castillo y me pasó esta movida, tuve que cortar directo y estar toqueteando y luego volver a ponerme a streamear. Por eso me vais a ver con dos camisetas diferentes y demás, para que sepáis que está extraído de dos directos diferentes. Y aparte, vais a ver que la duración de este episodio es bastante más larga. Es normal, puesto que al llegar al castillo ya son zonas muy nuevas, con lo cual no puedo meter apenas cortes. Tengo que enseñaros también cómo voy avanzando, es lo más normal. Y bueno, como estaréis viendo seguramente, tanto en la miniatura como en el propio título de este episodio, nos vamos a encontrar con el verdugo. Como ya sabéis, esta especie de boss que nos encontramos cuando Salazar nos lo manda en la aventura principal a acabar con nosotros, pues aquí directamente ya nos salen unos cuantos. No quiero imaginarme lo que pasará cuando lleguemos a la isla y demás historias. Va a ser un locurón, pero bueno. Nada, gente. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada, people, poco más. Episodio 9 de Resident Evil 4, Life in Hell. Espero que os guste. Vale, pues lo dejamos aquí. Como sabéis, tenemos que ir para allá. A por el señor Vítores Méndez. Que bueno, que Vítores Méndez, como sabéis ahora, ya no es tan complicado, porque tenemos aquí este pedazo de preciosidad. Sí, señor. Así que vamos a ver qué tal se da, oye. Vamos a ver. ¿What? ¿Qué ha sido eso? Casma 236 se ha suscrito. ¡Coño, señor cabeza! Muchas gracias. Toma, papi. Muchas gracias, señor. Se ve la pantalla de carga. What the fuck. Dante Rodríguez se ha suscrito. Muchas gracias, señores. Ole, ole. Ole los caracoles. Muerto. Muy bien. Maravilloso. Oh, ¿qué ha sido eso? What the fuck. Mr. Caterpie ha usado un beat. Para vos, bombón. Muchas gracias, Mr. Caterpie. Qué fenómeno. ¡Ah, que está aquí! Y yo estoy muerto. Me descojono. Hola, señor. Vale, ese está muerto. Falta uno. Falta este nada más. Espérate. Vamos a coserle un poquito con el chaval. A ver si guardamos un pelín de balas. Qué duro, eh, macho. Que me da. Que me da. Me va a dar. No. No me va a dar. No. Mientras lo pueda evitar. A ver, a ver. La concentración. Cuidado. Espérate que viene. Hola. ¡Sorpresa! Qué duro, eh, chaval. Es increíble, tío. Vamos, corre. Recarga, Leon. Rápidamente. Ahí. Hola, señor. No te quieres morir. Te niegas. Se niega a morir. Flipar. No se quiere morir este tío. Flipar. Qué duro es. Voy a dejar el que baje. Si total, ¿qué más me da? Come. Come, cerdo. Ala. Se acabó la historia. Dame el ojo. Nos vamos. Nos vamos de aquí. Recarga, Leon. Por fin nos vamos, macho. Muy bien. Imagínate si no te cargas a este que hay aquí fuera. Este canalla. Hola, Ashley. A ver. Va, voy a ir con escopeta. Yo qué sé. Por llevar algo. Lo único que no tengo balas del rifle y eso me preocupa un poquito. Porque para estos canallas, poca broma. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver. Vámonos. ¿Alguien por aquí? No, no. No creo. Voy a guardar por si acaso le da un venazo a esto. Que no me fío. Vamos a sobreescribir este mismo. Vale. Muy bien. Vale. Vamos, Ashley. Sí, señor. Voy a... Voy también a hacerme esto. Esto de aquí. Porque aquí dentro, ¿sabéis que hay uno que te da una joyita para vender el... La taza de cerveza esa, que no coño se llame? Ahí va. Espérate. Te pego así a la mierda esa que me tiras, eh. Coño. Qué señora madura, tío. Espérate, espérate. Y el señor... No toca los huevos. ¿Qué va? Corre, Leon. A ver, levántate, señora. Toma. Para que la gocéis. Bien. Está viva la hija de su madre. Bajada en la boca. Muy bien. ¿Esta señora se va a morir algún día o no? No quiere. Se niega a morir. Vale, se murió. Balas del rifle. De lujo. Eso está muy bien. Y aquí no hay nada. Vacío. A ver. Vamos a recargar esto. Por si acaso. Vamos a equipar esto y a recargarlo también. Por si las moscas... Esto ahí. Esto ahí. Y la plantica esta... Así mismo. Y tan tranquilo. Ala, vamos para arriba. Vamos, Ashley. Te deberías haber quedado ahí. ¡Hostias! Espera, espera, espera. ¿Dónde vas, señora? ¿Dónde coño vas? ¿Qué me dejas? ¿Me dejas algo? Oh. Unas buenas balas. Tú espérate ahí, Ashley. ¿Para qué vas a snubir? Son ganas de... 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 de tontear. A ver. Cuidado que por aquí tiene que haber un señor. Mírale. Que más... ¿Y este otro qué? Cuidado, cuidado. ¿Vale? ¡Fuck! Espérate, espérate. ¿Vale? Corre, dale un tirico de gracia. Es duro, ¿eh? ¡Joder, el tío! Ala. Es duro. Ya no eres tan duro, ¿a que no? ¿Eh? ¿Cómo se nota que llevo mi mano? Qué pena que no lleve balas de escopeta. Me cago en la leche. A ver. Esa boca, señor. Por favor. Habla bien, coño. Que no te cuesta un huevo y quedas cojonudamente. Venga, va. Vale. Nos vamos a ir al castillo. Esto no me lo puedo creer, macho. Es que sigo sin poder creérmelo, tío. Vale. Voy a pegar un tirito con la mano. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver. Toma, pilla. Dios, es que es duro de pelotas, macho. Se acabó. Ala. Muy bien, muy bien. ¿Qué me das? Munición de la pistola. B. La verdad es que no la quería, pero bueno. Esto. Vamos a recargar esta movida, ya que estoy. Nos vamos a ir de aquí. Vale. Recarga esto. Ala, vámonos. Oh, por fin me voy a ir de aquí. No me lo puedo creer, macho. Es que es increíble, tío. Creo que quiero llorar. Vámonos, vámonos, Ashley. Por favores. No te quedes atrás, eh. Como de costumbre. No sé si se queda atrás, sí. Pero corre más que yo. Mira. Se acaba uniendo. O sea, tú la dejas ahí. La dices que venga. ¿Y ves? Llega a ti. Acaba llegando a ti, macho. Ah, mira. Me había dejado unas balas. Pues oye. ¡Hostia! ¡Estupendas! ¡Buah! ¡Qué falta me van a hacer! Venga, vámonos. Vamos, Ashley. Qué bien, macho. Qué bien. No me lo puedo de puto creer. Es increíble, tío. No puedes dejar atrás a Ashley. Mírala por dónde viene. Vamos. Nada por ahí. Nada por aquí. No. Solo irnos. Es lo que queda. Irnos de aquí. Pero cagando hostias. Oh, creo que me va a vender el... El señor este me va a vender el rifle. Bueno. Me las voy a gozar, tío. Me las voy a gozar. Creo que aquí dentro me dejé munición. ¿Puede ser? Vamos a hacer la prueba. Ya que estoy... Hola. Buenas tardes. ¿Alguien? Mira, ¿ves? ¿Cómo me dejé aquí munición? ¿What? Hostias. Qué putada, tío. Bueno, vamos a dejar aquí esto. Esto ponlo ahí así. Ehm... No, no. No, espérate. Coge esto. Deja aquí esta munición. Y ahora esto me lo tomo. Y ya estaría. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! ¡Qué bien, macho! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver... A ver... No se abre. Supongo que es la única salida. ¡Me, me, me, me! Venga. Ábrete, anda. A ver qué sale aquí fuera. Verás. Verás qué risa. A ver. Oh, no me lo puedo creer, tío. ¡Mira lo que hay ahí! ¡El castillaco! What the fuck? ¿Ah? ¡What the fuck?! ¿Cómo hago eso? ¡Ay! ¿Habrá contado? A ver. Amigo. Amigo. A ver, enciéndelo. Y si me meto aquí en el medio... ¡Ah! Que te dan igual. Bueno. No pasa nada. Espera. ¡Ay! No me fío. Vamos, Ashley. Ven, ponte pa' acá. Pa' este lado. Eh, coge. ¿El qué? Ah, munición. Buah. Nada. Ahí sí que no me dará, ¿no? ¿Qué coño? Qué ruido más raro. ¿Y estos qué me dan? ¡Cómo que viene el camión! Cuidado, cuidado. Es duro el camión, ¿eh? Ven, ven. Ven, Ashley, ven. 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 Muy bien. ¿Y ya está? Vale. ¿Quién viene? Solo vienen dos. ¡Uy! Pero qué milagro es este. Por el amor de Dios. Espérate. Qué raro. Uy, esto qué raro me resulta, ¿eh? Espérate, que me lo voy a cargar, hombre. Fíjate tú. Las cosas. Vale. Qué raro se me hace que aquí solo salgan dos tíos, ¿eh? No sé, igual arriba está toda la fiesta. A ver, este se ha levantado ya. Verás, no me pido de este señor. Aleluya. Muere, 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 muere. Ahí estamos. Viene otro por ahí arriba. What the fuck? Vale. Ageteale, bien. Vale, muerto. Cuidado. Qué cabrón. Ah, que ha explotado. Pues nada. Eso que me ahorro. Ala. Hasta luego, ¿eh? Queda alguien por aquí complicado o algo, ¿no? Mejor. Mucho mejor. Una planta. Pues mira, estas 15 balas, ¿sabes dónde se van, no? A la verga. Lágrima índigo. La primera que cogemos. Y llegamos al castillo. Sí, señor. Oh, por favor. Fin del capítulo, tío. Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo puto creer. No veo nada. Se ve negro, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¡Hala! ¿Qué pasa? No veo nada. No veo nada, gente. No sé qué está pasando. No sé. No. ¿Qué pasa? ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué no veo nada? ¡Leon! ¡No! 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 Lo hemos guardado, vamos a hacer una cosa. A ver, a ver, vamos a reiniciar, a ver. ¿Qué coño? No cuenta, ¿no? Esa F no cuenta, pero es que... ¿Qué coño pasa? Pues... ¡Ah, que quieren que lo juegue a la ciega también! A ver... Estoy mirando aquí para ver si solo me acaban de matar, a ver, ¿qué pasó? Nada, que hemos llegado al castillo, pero se ve completamente negra la pantalla. No se ve nada. Bueno, vamos a cargar. Vale. ¡Hostia! Bueno, nos quedamos aquí, como ya sabéis, gente, que esto se veía en negro. No sé por qué no cargaba el mod. Estuve toqueteando cosas y al final, pues ya habéis visto que hemos conseguido hacer que se vea. Así que vamos a ver con lo que nos cruzamos por aquí. ¡Joder, chaval! Total, nada. ¡Hala! ¡Puta madre! Estoy concentrado. ¡Taca! Se les ven como muy oscuros a estos lentes, ¿no? O es cosa mía. Ven, ven, métete aquí, métete aquí. ¡Eh, eh! Cuidado, por favor. ¡Corre, corre! ¡Pesada! ¡Sí, por favor! ¡Dala en paz, tío! ¡Qué pesado que son! ¡Mira quién está ahí detrás! ¡Cuál es la paz! ¡Qué pena! Mucho enemigo y no tengo cartuchos, tío. Es lo que me vendría bien ahora mismo. Espérate. Vamos a hacer una cosita. Más unos series. Yo espero que la serie no se vea afectada por el fallito este que dio. Espero que no lo vuelva a dar. Pero claro. Tampoco sé si le volverá a dar o no. ¿Vale? Otra granada. La que he gastado me la han devuelto. A ver. ¿Por qué viene la gente? Vale, vale. Te métete, Ashley. Aunque he visto hay munición. Espérate. ¿Qué cojones? ¿Viene gente por ahí también? What the fuck? Espera, espera. Ven, 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 ven. ¡Parta, parta! Vale, muerto. Más cargucho, ¿entiendes? Pero ¿por qué viene gente del pueblo por ahí? No lo entiendo. What the fuck? Míralos, míralos, que motivado. Vale. Van a tocar los huevos, tío. Ven así. Cuidado, que viene el de la motosierra. Tiene un peligro, el cabronazo. Matada. Muy bien. Doce municiones. Buah. Oh, mierda. Mira quién está aquí. Espérate. Tiene un peligro, el de la motosierra. Muy bien. Toma, cabecita loca. Toma, cabecita loca. Oh, fuck. Muertos, tío. Qué cabrones que son, macho. Bueno, 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 bueno. Espérate. Vamos, vamos. ¡Hostias! No me ha pillado de milagro. ¿Dónde está Ashley? Ya se ha quedado por ahí perdida. Mierda, voy a morir. No, pero de suerte. No, pero de suerte. Qué cabrones que son. Espérate, vamos a hablar con el buhonero. Venga, va. A ver qué nos ofrece. ¡No me deja! Yo creo que hay que matarlos, eh. Para que me deje comprarle al buhonero hay que matarlos. Recarga estas tres cartuchos. Ahí. Cuidado. ¿Vale? Fíjate si hay arquero, chaval. Impresionante, tío. Mucha gente hay aquí, eh. Pero que mucha. A ver, a ver. Bueno. Tampoco. Ven, Ashley, ven. Oh, fuck. Ven, 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 corre, corre. A ver, ¿qué es esto? Munición, ven. ¿Vale? ¿Vale? Ven, Ashley, ven. No sé si la podré dejar aquí detrás. ¿What? ¿Y este tío? La madre que lo parió, tío. ¿What? ¿Qué ha entrado? ¡Muerto! ¡Su puta madre! Vale, uno menos. Agarrador. Se fue a la verga. ¿Queda alguien? Queda este señor. Vale, quedaba. ¿Y todos esos de ahí arriba? Espérate. No, la han matado. Tío. ¿Quién coño ha tirado esa dinamita? Me pregunto yo. ¡Le he matado al buhonero! ¡Le he matado al buhonero, tío! ¡No me jodas! ¡Hola, señor! ¡Ah, señor! ¡Ah, que vienen con escudo y todo! ¿Y este del escudo de dónde sale? Ven, ven, ven. ¡No, tío! ¡No, pero por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! Se queda ahí atascado. ¡Mierda! ¡No! ¡Ah, estoy muerta! ¿Quién cojones tira esa dinamita, tío? Es que ¿Quién cojones la tira? Este. Toma, para que no tires tantas cosas. Me gusta mucho tirar dinamitas. Me parece bien. Y se pone de pie. ¿Es tonta o no es tonta? ¡Cidao! ¡Ashley! ¡Tío! ¡Corre, Ashley! ¡Alright! ¡Vala! Para que no me toquéis mucho más los huevos. ¿Quién queda? ¡Aquí estén los estos, flipados! Pues espérate. Bueno, este. ¡Míralo ahí clavado en la pared! Espérate Corre, recarga Corre Tengo balas del rifle, dos balas La tercera para ti, que más que hay no es gracia Vale, uno menos Corre, corre, corre ¿Quién queda? ¿Solo ese? Espérate Ahora vamos a por él Primero voy a pillar todo lo que pueda por aquí Vale Vale Creo que ahí dentro también hay balas de manos Muere, muere, muere Vaya el disco, es dolor Quiero su cabello Puedes Puedes Espérate, espérate Vamos a combinarla esta con esta Ah, puta madre No dejes que escape de la isla. 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 No dejes que escape. No dejes que escape de la isla. 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 ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Igualito! ¡Igualito! ¡Terrifles! ¡Terrifles! ¿Quién es? ¡La tepolla! ¡Es terrible! ¡Digan lo que digan! ¡Los pelos del culo abrigan! A ver... Me voy a tomar esto... Despacito aquí... ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ven! 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 ¡Te voy a matar! ¡Ven! ¡Madre mía! ¡Esta escopeta es maravillosa también, tío! ¡No sé si viene alguien más por ahí! ¡No sé si viene alguien más por ahí! ¡Hola! ¡Señor! ¡Nos miran cosas! ¡Que raro! ¡No es mejor! ¡No es mejor! ¡Hey! ¿Dónde estás mirando? ¡Yo no te he mirado nada! ¡Qué coño estás diciendo! ¡Mírala, mírala! ¡Ándala, Ashley! ¡Que qué estoy mirando, dice! ¡Ole! ¡Pues nada! ¡Yo no estoy mirando nada! ¡La madre que la parió, tío! ¡Vamos! 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 ¡Muérete, muérete! ¡Cuidado! ¡Tuplex! ¡Hala! ¡Muerto, no! A ver sí me gusta... ¡Recarga! ¡Buah! ¡Con estas armas va a ser la cosa diferente, eh! Es de decir, no hay nadie por aquí No tiene pinta, mejor ¿Qué me dais? Spray, más munición Más munición, what? ¿Qué cojones? Pon esto por aquí ¿Esto qué es? Más cartuchos Joder, ahora vamos bien Yo creo, eh No sé qué cojones es el Alto Llano Yo tampoco, si te digo la verdad Allí están Allí están ¿A ver qué dices que están? Cuidado, cuidado Ah, que hay un tío de estos aquí, espérate Razzly Ven, ven, ven Que nos quieren rodear los cabrones Espérate, espérate, espérate Corre Van a matarla No, no mientras lo pueda yo evitar Espérate, espérate Ven, 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 ven Ven para acá, ven para acá Recarga aquí A ver si me puedo cargar estos dos cabrones Cuidado Corre No me da tiempo Corre No me da tiempo No menos A ver, espérate Vale, uno menos Quítate de ahí, por favor Que viene Que viene Que viene Que viene Se acabó Que pesados La madre que los parió Uf No sé cómo no me ha dado La verdad Y siendo 100% sincero Cuidado Cuidado A ver la cabeza Loca A ver No sé si estoy gastando Mucha munición O no No sé La verdad Es que me veo Bastante sobrado La madre que lo parió A ver si se la llevan Así Tranquilo, tío No tienes bicho, ¿no? Vale ¿Estás muerto? No Es que va a estar muerto Ahora sí Venga, recarga esto Anda Nada Aquí voy tres Ah, mira Una planta roja ¿Tengo? No, no tengo Así está un poco tocada Pero yo qué sé, tío Yo qué sé Hay más gente por ahí, ¿eh? Espérate Vamos con esta estupenda maravilla Por si veo a alguno así a lo lejos Pa' darle una sorpresita No sé quién está hablando, ¿eh? Cogerlo, cogerlo Pero no sé quién lo dice ¡Mátalo! Ah, que estáis aquí De reunión De pastores ¿Quién ha dicho eso? Vienen en comuna Vienen en comuna Míralo Toma Por venir A ver Si os cruzáis Sería un detalle, ¿eh? Pero vamos Que si os queréis cruzar Pues tampoco pasa nada Si ahora Ahora me vais a tener miedo Vosotros a mí, cabrones Ahora me vais a tener que tener miedo A mí Mátalo Radiéntalo ¿Quién se ríe? ¿Este se ríe? ¿O es que hay otro por ahí? Es que no lo sé A ver A ver, date la vuelta Ven, ven ¡Hala! Buenas noches ¿Qué ha dicho ese? ¿Nos encontraremos en el santuario? ¿Ha dicho? ¡Hijo puta madre! ¿Esto qué? ¡Uf! ¡Hostia! Ya empezamos Con el espacio Blipa A ver Bueno, esto Lo recargo por los loles Porque ya ves tú Son dos balas Vale, ahora sí Llevo ahí muy bien De municiones Yo creo, ¿eh? Joder Si llevo ahí A muerte De la mano Y todo What the fuck Espérate A ver por aquí atrás Si hay algo Sí, sí que hay algo Sí Más munición ¡Buah! ¿Y qué hago? Eh... ¡Buff! Hombre, puestos a dejarlos ahí Pues tiro hasta seis Y me llevo diez Total Estoy escuchando gente, ¿eh? No sé dónde Pero se oye gente por ahí ¡Mátanos! ¡Ah! ¡Que estás aquí! ¡Qué forma por estar! ¡Ah! ¡Tú también! A ver, coño Pero... ¿Cómo sois así? No se unís a la fiesta Ni nada, tío ¿Qué me das? Mira ¿Sabes lo que te digo? ¡Hala! Y ahora hay que subir La movida esta Y seguro que de la puerta Va a salir hasta el apuntador Ya lo verán Apostamos algo Y no lo pierdo O igual sí, ¿eh? Pero yo creo que va a salir Ahí detrás ¡Oh! Un montón de gente A ver, Leon Dispara ahí Vale ¿Quién va a salir de ahí dentro? No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No! ¡Qué cojones, tío! ¡Ashley, corre! ¡Corre! No contaba con esto No contaba con mi actusia Sabía que iba a salir gente Pero no sabía que iba a salir Este desgraciado ¡Corre! Menos mal ¡Qué cojones, tío! Pero ¿cómo quieren que haga esto? ¡Ay, cómo esquiva la madre Que lo parió! ¡Es que le da a Ashley! ¿Cómo coño me cago a este bicho? ¡No! Pues nada Muy rápido me creía yo aquí Invecible, ¿eh? ¡Ah! ¡No son tan duros! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Espada de platina Igual me tenía que haber cargado Al otro también, ¿eh? Yo creo que sí Que me lo tenía que haber cargado Espérate Vente, Ash ¡Ay, no puedo volver! ¡Aaah! Igual la hemos liado, ¿eh? Igual la hemos liado ¡Ah! Seguro que la hemos liado Me tenía que haber cargado a ese ¡Guau! Me lo tenía que haber ventilado, sí Está lento ahí Vaya Claro, yo sabía O sea, no sabía que iba a ser tan duro O sea, tan blando Es que ese bicho ¡Madre del amor hermoso! ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¡Ah, que viene otro! ¡Viene otro! ¡Anda, anda! ¡También la otra! En mitad del combate Dice que Hago Mirándole Las bragas ¡Ja, ja! Nada, se acabó Y estos de arriba A ver cómo me los cargo Espérate Vale, dame la espada De slaturo Vamos a ser juntos Vale Cuidado aquí Es mucha gente Saca el rifle Y te a disparar a troche y moche Si me dejo Vale, uno menos Más tres Vale Carga a Leon Espérate, Ashley Ven Espérate aquí detrás de la mesa Por si acaso No, es que no puedo curar a Leon Es que arriba hay mucho cabrón ¿Eh? Mmm Espérate No, es que no puedo curar a Leon Bueno, sí A ver No es que no le pueda curar Es que no debería curarle tan pronto Pero bueno No se les vea A los cabrones ¿Eh? ¡Mueren! ¡Hola! ¡Hugo! Esa es una segunda oportunidad Que he dado a la vida ¡Machotes! ¡Hala! ¡Fuck! No tengo granadas O sea que no Tengo de estas Vale Vale ¡Que viene! ¡Que viene! Mírale que mierdecilla es ¿Eh? Mírale que pedazo de mierdecilla Como esquiva, tío Es que es maravilloso Parece que está jugando a Matrix En vez de a Resident Evil ¡Curri! ¡Recarga, curri! ¡Pon! Toma, tajo en la boca ¡Oops! ¿Dónde vas? Flipao ¡Me gusta esquivar! ¡Mírale! ¡Que no me hagas 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 ¡Más munición! ¡Destraciado! ¡Hala! ¡A cagar! ¡What the fuck, tío! ¡La espada de oro! Vale Esperemos que el de fuera No tuviese ningún objeto Importante Porque es que si no Vamos a fliparla, claro ¡Ay, ay! A ver si desde aquí veo alguno No, y desde aquí Sí Veo alguno, sí Vamos a tiro Vamos a tiro Vale Me carga ¿Quién queda? Quedan uno o dos Como mucho, creo A ver ¿Alguno por aquí, por la derecha? Bueno, sí Te quedan, sí No me mates, por favor Ahora hago así Y a este le hago ¡Pau! 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 ¡Eh! ¿Que viene? El flipao Vale El de rojo voy a intentar Dejarlo pa'l final Vale Otro menos ¿Tú me quieres morir? Venga, muere Ole Ole, ole los caracoles Muy bien, muy bien the Queda este El flipaello este El flipaello este El flipaillo este ¡O Bou! Ven Ashli Ya puedes venir, eh Ya puedes venir, eh Toma patada Muy bien Muy bien Esto son más duros Los que van de rojo, eh Pero vamos Que yo lo mato con el cuchillo Y me quedo como un señor, eh ¿Mueres? ¿No quieres? ¿Qué me das? Bueno, algo de dinero, no está mal Vamos a revisar cosas por aquí A ver qué tenemos Joder, cuántas cosas hay ahí dentro, ¿no? Un spray que viene bien Para luego Vamos a poner la espada de oro aquí abajo Y así una cosa menos ¡Hostia! Con los verdugos estos, tío ¡No! ¡Qué fuerte! Me parece la historia Y ahora aquí ponemos esta ¡Ale! No me dejo nada, ¿verdad? Ashley, qué mala cara, te veo ¡Vaya chaval! ¡Hostia! ¡Sí! ¡¿Qué coño?! ¡¿Qué coño?! ¡¿Qué coño?! ¡¿Dónde coño?! ¡Ah! ¡Ashley, ven! No quiere venirla, Ashley Esa ha sido la muchacha ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Ay! Espérate ¡Pero qué coño! ¡Junto! ¡Junto! A ver Lo has ganado por pesado Es que tú píjate, tío ¡Madre mía! La de cartuchos que le pegas Y si le vivo Es flipante, chaval ¡Hombre! Se murió Cuidado He recargado un mal momento ¡Que viene Freddy Krueger! ¡Uf! Vale Una cabecita loca menos ¡Qué duro son, chaval! Es espectacular ¿Me ha dejado algo este? No A ver Señor Que eres muy pesado ¡Vamos a ser buena onda! ¡Vamos a ser buena onda! Aquí viene Luis Te dice que no sé qué A la cuanta gente Y tal Bueno Como los sodio A los de la ballesta, tío Y no son duros ¡Que va! ¡Que va! Se está rodeando el de rojo ¡Ah! Se está Se está doblando Freddy Krueger What the fuck ¿Y este de dónde sale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Corre! ¡Viente! 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 Aquí recargamos ¡Que vienen! ¡Que vienen! No los estoy dando En el sitio que le tengo que dar Ahí está lo malo ¡Corre! ¡Recarga! ¡Que se me ha olvidado! ¡Ay! 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 ¡Joder! Te quedas solísimo A mí disparando ¿Eh? En fin Cuidado ¡Y es morido! ¡Uuuh! ¡Oh no! ¡Hijo de ese no! ¡Que le tengo mucho asco! ¡Vale! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que duro es! ¡Tío! ¡Pero cuántos tiros le he dado! ¡Es que no se quiere morir! ¡Corre! ¡Recarga! ¡Gol! ¡Espera! ¡Viene! ¡Que viene! ¡Joder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué estrés, chaval! ¡Te pone la munición, eh! ¡Otra cosa no! ¡Pero joder! ¡¿No son duros?! ¡¿Qué va?! ¡Reclu 2016! ¡Qué cabrón! ¡Todas las frases que diga! ¡Me vas a... ¡¿Me vas a sacar una frase?! Toma Flipa un poco, anda Flipate esto Hola ¿Alguien? No, aparece Hola Hola Cabecitas locas Espérate Madre mía Es que a veces que le pegas el tiro este de gracia Oh, fuck Bueno ¿Tú tienes bicho? Dime que no Vale Poca cosa más Vamos a ver Hola, señor Está muerto Sí Oh, solo me quedan dos balas de rifle Guardemos unas cuantas por si acaso Que no sé cuándo voy a coger más Allí están Allí están Allí están Cuidado Pero tío ¿Cómo puede ser tan sumamente duro? Mírale Es que no se muere Ala He fallado He fallado Y me puede costar muy caro Fuck No mal Ah, bueno No porque se ha puesto a mirar alrededor Si no, sí Qué duro es, tío Es que hasta con este arma es duro Corre Corre Eso es lo que voy a hacer Ala Por duro Cabrón Muy bien, muy bien ¿Eh? Aquellate un rato la escopeta Recárgala Recarga esto también Y vamos a equipar esto Es imposible tener el inventario ordenado Macho A ver ¿Qué hay por aquí? Tenemos El baúl de la discordia Que ahora lo abriremos Y ya está Porque no hay nada más Vaya puta mierda Munición ¡Hostias! Mira quién viene Corre Corre A ver si me lo puedo cargar Dale, muerto Muerto, muerto, muerto Tú también Freddy Krueger De los cojones Bien Este me da la llave Ahí estamos Llave de la entrada del castillo Muy bien ¿Dónde coño vas? ¿Dónde coño vas? Flipao Que figura de espanto ya Realmente no La verdad Hola Buenas tardes Que duros Que duros que son Tío Esto es increíble Mucho No te quieres morir Señor Ni con una pata Tampoco Joder Toma Bajo en la boca Cerdo Madre mía Que ya empiezan a salir Los garradores blindados Tío ¿Y los verdugos qué? Lo de los verdugos Me ha dejado loquísimo Me ha dejado loquísimo Lo de los verdugos Y los que quedan Y tienen que salir Los regeneradores Y seguro que me cruzo Con algún krauser Por ahí Ya es que no me extrañaría La verdad Venga Recarga esto Ahí estamos Y vámonos ¿Saldrá alguien de camino De vuelta? Dejadme un poquito de paz Por favor Solo pido un poquito Así No sé si queda mucho Para que se la lleven Así A ver si se la llevan pronto Estoy deseando Que se la lleven Tío No sé si os habéis dado cuenta A ver La llavecica Vale Vámonos Ala, ala Ala Y el otro riéndose por ahí Yo es que me descojono Yo tal vez Venga va Reunión 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 de pastores Venga, venga Reunión de pastorcillo Ah sale Julio Pero que Oh mierda Un Nia 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 Ha blindado Por lo menos Es que si llega a ser blindado Ya Como disparan Es que Es que les gusta Oh Como les gusta Disparar Toma Y no los mato Tío En serio Vale Uno menos Por lo menos Mira Se ve la escopeta Nada más Que no he recargado Que viene el otro Que viene todo el mundo Adiós Ashley Que la fuerza te acompañe Cuidao Cuidao Aparta Aparta Voy a hacer una cosa A ver que tal sale Buah Ashley A ver Me dejáis pasar Me dejáis pasar Muy bien Muy bien Ahora No Mierda Hostia Que vienen más por aquí Cállate No he conseguido nada ¿Dónde coño vais? A ver Espérate Ashley Te voy a dar un spray ¿Vale? No gano para sprays Tío ¡Oh! ¡Cuánta gentil! ¡Madre mía! Vale, vale Una granada Por favor Estaría bien No No hay granada Que parla ¿A dónde vas tú? ¡Viene el otro! ¡Oh! ¡Dios mío! Mucho estrés Por todas partes ¡Qué locura chaval! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nadao! ¡Corre Ashley! ¡Guau! ¡Tío! ¡Qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Aaay! Me va a matar, me va a matar Es difícil, eh Joder, tío Menos mal que conseguí la Brocken, si no Me va a matar Me quedo un spray, yo no digo nada Corre, recárgalo Ahora nos encargamos de Ashley No puedo, Ashley No puedo estar en todo, no puedo Es que no puedo estar en todo, la verdad Vale, uno menos Mierda Me han pillado recargando el cerdo No tengo tampoco munición de esta, ni tengo de nada No tengo nada más que ganas de morirme Cuidado que viene el... Oja, alternándose de armas Que viene, que viene Espérate, espérate Dios mío ¿Qué me estás contando, compañero? Me van a matar Vale El capullo este muerto Necesito curas Mierda Me ha respetado Si no me llega a respetar Estaría muerto Si no me llega a respetar, estaría muerto Si no me llega a respetar, estaría muerto No Me dio Me dio He visto la flecha venir A ver Espérate Espérate ¿Quién hay por detrás? Está mirando para atrás la Ashley ¿A quién coño miras? ¿Viste que me ha dado municiones? ¿O cosas? Bueno, los artuchitos No están mal Tiene que haber por aquí otro Niajao De estos, ¿no? No sé dónde ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que viene, que viene! ¡Hala! Niajao, a tomar por culo Me descojono Me descojono Me descojono Vamos a tirar de escopeta un poco Que no va nada mal Esta escopeta me encanta Esta escopeta me vuelve loco Me vuelve loco Mira que la normal me gusta, ¿eh? Por el diseño Esta Esta es la hostia, tío ¡Qué bonita! Y cómo revienta la vida ¿Has visto cómo revienta la vida? Ole, ole Algo más por aquí que deba yo saber Mira, vamos a mirar esto Espérate ¡Uf! Cuántas cosas, chaval Si es que no, no, no No doy abasto, ¿eh? De todo lo que me dejan Fíjate ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Espérate Que te termino la jugada Aquí en el suelo, ¿eh? ¡Muere! No quiere Se niega a morir Se niega, tío ¡Muere! 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 ¿Me das algo? Dame munición del rifle, porfa ¡Ole! ¡Venga! ¡Pues ala! ¡Pues ala! ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que empieces a rezar? ¿Quién dice que empieces a rezar? ¿Hay alguien aquí dentro? ¿Quién dice que empieces a rezar? Mira lo que veo ahí Para empezar A ver, mira para el otro lado ¡Toma! ¿Qué? ¿Ni a Jao qué? Eh, ni a Jao ni pollas Date la vuelta ¡Date la vuelta! A ver, mira para el otro lado ¡Toma! ¡Qué duro, tío! ¡Hala! Hay 20.000, tío Hay 20.000 Espérate, espérate A ver si le... Nada, ese tiro no ha contado ¿Tiene alguien por allí por el fondo? No, de momento no ¿Dónde están? No los veo ¿Dónde están? ¿What? No sé dónde se hacen, tío Mira, las mierdecillas estas Es que no te dejan nada, tío ¿Y esto? Ah, munición Bueno No está mal, supongo ¡Hombre! ¿Y tú qué haces aquí, compañero? ¡Uy! ¡Hala! Recarga Ya no tengo casi balas Es que me cago en la puta, tío Es increíble Las balas de pistola me las llevo Pero para vendérselas al buhonero No por otra cosa ¿Hay alguien aquí? ¡Muere! ¡Hala! ¿Qué me das? ¿Me das algo? Vale, muy bien Aquí tenemos munición Vale ¡Muere! ¡Mさん, Sr. Sález! ¡Parece! ¿ todo el mundo a pod now? Esto que se puede escuchar ¿Hala que está? ¡Ha sucedido! ¡Ah, Sr. Sález... Esa llave suele estar aquí, en el cuadro, pero en el cuadro he cogido munición. ¿What the fuck? ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cagarme en la hostia? Hostia, espero que la llave no la tuviera el primer verdugo del que he pasado. Porque como sea así me va a dar una risa. ¿Qué risa me va a dar? Espérate. Vamos para atrás un segundo. Ahí arriba hay un tío, o debería haberlo. ¡¿Qué cojones, si la llave?! Pero volver no voy a poder volver, yo creo, ¿eh? ¡Mátalo! ¡S eterno! ¡Qué extraño! ¡Vaya, por Dios! Podría moriros, ¿eh? Tampoco iba a pasar nada, no sé. ¡Guau, que vienen más! No sé cómo se ríen. Se descojonan, son felices los chavales. ¡Siguen viniendo! A ver... Son muy pesados, tío. Son duros, pesados y de todo. ¡Hola! Muerto... Y muerto. ¿Me das algo? No. Y tú tampoco, ¿verdad? A ver... Vale, aquí sí me deja volver. Lo que no sé si me va a dejar volver aquí abajo. Creo que no, ¿eh? Creo que no me dejaba. No, no me deja volver, tío. WTF. ¿Quién tiene la llave? Buena pregunta. Hacemos en el día de hoy. Pues igual me lo tenía que haber cargado, ¿eh? Igual la hemos liado y llevo aquí media hora para nada. Sí. 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 Estoy buscando una llave. No sabrás tú algo, señor. Ya morirá. Bueno, pues aquí esta mañana. Venga. 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 Tengo la llave de la maestería. Ah-ha. Venga. Ya se fija. Venga. 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 Tengo la llave de la maestería. Que vea. ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Clarso! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Pero qué pollas eres! ¡Hostias! ¡Pues si no se lo hable! ¡Hala! ¡Se acabó! ¿Has visto lo que ha durado? ¡Cincuenta mil me ha dado! ¡Hostias! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡Ale! ¡Nos podemos ir! ¡Vamos, chavala! ¡Vaya a decir chavales! ¡Ay, de verdad! ¡Qué duro esto, eh! Y ahora van a venir por aquí, verás. Verás como hay gente. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! A ver, si es que si te quedas detrás del duro, pues no te veo. ¡Corre! ¡Recárgalo! ¡Mierda! ¡Oh, fuck! ¡Que viene, que viene! ¡Se acabó! ¡Hostia! ¡Las balas de Magnum, eh! ¡Cómo vuelan, tío! ¡Tengo 10, 20, 30, 40 y 6! ¡Hierva amarilla! ¡Venid vosotros nada más! ¡Vamos, cojones, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que duros! ¡Que duros que sois, cabrones! ¡Que duros que sois, cabrones! ¡Me podéis dejar municiones, hombre! ¡Que no me sobran, tío! ¿Quién hay aquí? ¿Solo uno? ¿Hay otro al otro lado? ¡No! ¡Menos mal! Pues nada, a ti te doy así con el cuchillo Hasta que te reviente la vida ¿Vale? Si me dices unas municiones, estaría bien ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Nos encontremos en el santuario! ¡Nos encontremos en el santuario! ¿Qué dice este de un santuario? ¡El flipao! ¡Ah! ¡Por el alma de la burra! ¡Pero qué es esto! ¡No! Espera, 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 espera Tranquilidad, tranquilidad ¡Madre mía! ¿Qué es esto, tío? Toda la gente que hay aquí, colega ¿Puedes tirar de mi camino? Muchas gracias ¡Aquí está hierro! ¡Vamos! Espera, espera, que viene este ¡Aquí hay otro! ¡Madre de mi vida, chaval! ¡Madre mía, una granada aquí! ¡Voy a ver comprar la antamina! ¡Eso está bien! Yo creo que al próximo que encuentro voy a comprar la antamina ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Eh, eh! ¡Esta la! ¡Esta la! ¡Anda! ¡Muy slipao! Pero no viene aquí ¡Aquí está bien! ¡No va a venir! ¿Viene el garrador? Puede ser, ¿eh? ¡Aquí está bien! ¡Por favor! ¡Este acoso, tío! ¡Puedes! ¡Puedes escopeta! ¿Qué os gusta? ¡Yo sé qué os gusta! ¡Mierda! ¡Un despiste! ¡Un despiste! ¡No pasa nada! ¡Está concovaísimo! ¡Que sí! ¡No! Bueno, 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 bueno ¿Qué te dan dinero? Yo creo que más de falta es munición ¡Que se la lleva! ¡Que se la lleva! ¡Que se la lleva! ¡Fuck! ¡Qué malato! ¡Ala! ¡Joder, tío! ¡Es que el pude tocar a todo! ¡Se va a morir alguien! ¡No, ¿verdad? ¡Es mucho pedir! ¡Vale! ¡Oh! ¡No tengo cartuchos! ¡What the fuck! ¡Qué fronido, tío! ¡Tiene una planta! ¡Pero esta no me sirve! ¡Necesito una verde! ¡Me vendría muy bien! ¡Qué duro! ¡Morío! ¡Por favor! ¡No, no quieren! ¡Se niegan, macho! ¡Se niegan a morir, tío! ¡Es que se niegan! ¡No! ¡Me voy a llegar a coger y estoy muerto, eh! ¡Muere! ¡No quieren morir, tío! ¡Hay algunos que no vean! ¡Vale! ¡Hombre, una planta! ¡Menos mal! ¡Esta es para mí! ¡Ah, eh! ¡Tenemos un poquitín más de vida! ¡A ver! ¡Vale! ¡Estoy viendo al de la balleste! ¡Me está poniendo de los nervios! ¡Me está poniendo! ¡Mírale! ¡Si antes le nombro! ¡Y! ¡Venga, muere! ¡Por favor! ¡Me tengo que encargar de dos garradores todavía! ¡Estima de los metálicos! ¡Pero no me deja munición! ¡Qué buitre, por favor! ¡Hola! ¡Señor Ballesta! ¡Esta! Realmente, tal como se ve este mod, es como yo me imagino que hubiese sido la aventura de Resident Evil. Quiero decir, un tío que va ahí a por una secta super peligrosa, con una herva biológica de la hostia. Yo me lo imagino así, lleno de enemigos, todo por todas partes. La aventura principal hay muchos, pero es que no hay tantos como aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡A ver, este flipado! ¡Toma suplex! ¡Vale, muerto! ¡Dios, que no dan nada! ¡Es que no dan nada los mifres! ¡Muérete! ¡Nada! ¡Recarga! ¡Y viene más gente! ¡Pues venga! ¡Ahí está! ¡Yo qué sé! Bueno, unas balitas de Magnum, no están mal. Necesito más, ¿eh? Pero no me van a dar más. ¡Uuuu! ¡Me pilló! ¡Sí, que bruta! ¡Ven, Ashley, ven! ¡Si, que bruta! ¡Rumposo, me cago! ¡Me cago, sos muerto! ¡Muere! ¡No muere! ¡Que va a morir! ¡Que bruta! ¡No, mierda! No sé por qué espera tanto para disparar, ¿no es por qué? Esta es la hierbecita que me habitaba antes, no está tan agradable. ¡Mira bien! ¡Joder, chaval! A ver, levántate. ¿Dónde va ese? ¡Qué duro son! Es que es increíble, mano. ¡Aparta, aparta! ¡Y le pillas por detrás y lo matas! ¡Joder, chaval! ¡Le rientas la cabeza de un colado! ¡Hala! Ahora vendrán más. ¿Qué queda? ¡Ah, queda este! Bueno, pues tírate al suelo. Ahora voy contigo, ¿eh? No te preocupes. Ya no me olvido de ti. Pero primero quiero coger cositas, que si no... A ver... ¿Quieres un suplex? ¡Toma! ¡Dios mío! Esto no diría nada, es verdad... A ver... Pues nada, a rematar. ¡Remátalo! ¡Ah! Digo, le voy a hacer retroceder. ¡Eso es. ¡Ya, me voy a hacer retroceder! No se preocupe. ¡Muy! ¡Bueno! ¡Está bien. ¡Me voy a hacer retroceder! ¡Bien! ¡Y ahora vienen más! ¡Ah, mira! No vienen más No vienen más Es que me queda alguno por ahí No lo sé, la verdad No lo sé, es muy raro Espérate Buah, de pistola, no, hombre Cuidado que por aquí están los Estos Y para esta movida Buah Este por dónde va Por aquí dentro, ¿verdad? Porque es más chulo que nadie, ¿o qué? ¿Quién he dicho? ¡No! Pero bueno ¡Burre! Ah, mira, este me ha dejado otro spray ¡Qué coño! Venga, pues aplícatelo, yo que sé Ay, si esas nunca tienen nada Yo no sé por qué lo miro Toma Me ha gustado, ¿eh? Yo sé que sí, hombre No disimules Joder Allí están Allí están Cuidado Cuidado Se vienen ¡Ven, Asli, ven! A ver si viene para acá ¡Toma! ¡Corre! Espérate que viene uno por aquí ¿Dónde va? ¿Dónde va? Venga, hasta luego, ¿eh? ¿Qué hace? ¡Hala! Uno menos ¡Buah! Aquí vienen estos pesados, tío Joder Joder A ver A ver Joder Joder, chaval ¡Qué sé! A ver, tú ¿Tú en el escudito te gusta mucho llevar escudo? ¿Tienes dicho? No ¿Me das municiones o cosas? No No me da nada Mira, este todavía por aquí dando por culo Espérate Ya no daban por culo Vale Unas llevo bastantes esta vez, ¿eh? Lo que me preocupa Es la munición Muchas balas de pistola, pero No es lo que más me tira, la verdad Para mí O sea, una menos Dos menos Dame, dame cosas, dame cosas Esta Queda un garrador, ¿eh? Ojo Cuidado Cuidado Queda un muñetero garrador ¿Dónde va? Tú fíjate Y patada tras patada Tras patada tras patada Y nada Y no se muere Hombre Se murió Cuidado ¿Cómo hay que andar, tío? Es que después de esto El juego normal se me va a hacer Un paseguino de nada Venga, muérete No quieres Nada Bueno Corre, corre Que duro Que duro Que duro Chaval No me fío de Ashley cuando se escoza así, tío No me fío de ella Hay veces que se levanta y le pegas un tiro sin darse cuenta Cuando os lo veáis todos, no me lo voy a creer Joder, chaval Entre lo duros que son Y la de cabrones que salen ¡Flippas! Es que no te esperas cuando se van a morir Porque claro Mírale Le haces sumbles Le das patas en la En el rostro este asqueroso que tienen Y no se quieren, tío No quieren Es que no quieren Se le impide su religión Elño Mírale Único Mírale En el rostro este asquerno No le despedigáis Pipa En el rostro está Un camino were ¡Bravo, ¿Te ami? ¿Te ateste ¡Morir es vivir! Oh, no. Ah bueno, ¿dónde está? Allí están. Allí está. Venga ya. Eso no lo ha dado, que va. No me jodas. Corre así, ven. No sé dónde está el garrador, ¿eh? No sé dónde coño está. Darme una plantita verde, lo que sea, por favor. Es impresionante. ¡Hombre! Me lo ha dado, menos mal. Hay una cosa que me hacen caso. Vale. ¿Tienes bicho? No, mejor. No me das nada, ¿verdad? ¡Joder! ¡Puedes morir! ¡Joder! Tiene otro. ¡Madre mía! ¡En la cabeza! ¡Yo no me asusta laнейa! ¡Mirale! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Porque, ¡es muy bien! ¡Puedes morir! ¡Vamos! Esto es muy sutil, yo creo, ¿eh? ¡Vas! ¡Muy bien! ¡Cambio de la gente! Hay una unión. No creo que una munición que has dado. ¡No, no, no! ¡Es una punición! ¡No, no! ¡No, no! ¡No vienes, tonto! ¡No vienes, tonto! ¡Esto es muy lejos para intentar hacer eso! Es que me tienen hasta la picha Me tienen hasta la picha A ver Tenemos 36 Y 6 son 42 Queda uno abajo Hay que cargárselo también Un coleguita de estos ¿Sabes, no? Espérate, voy a pillar más balas aquí En este Jarroncito Impresionante Nada, ahí no hay nada ¿No hay más jarrones? No Vamos a bajar a ver si me dejan respirar un pelín Es que no veas, chacho Sé que por aquí hay otro No sé dónde estará, me imagino que estará ahí dentro Y ya no hay nada No 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 Así es lo que estoy enseñando. Estoy sufriendo. Corre, recárgalo. Digo, yo antes han salido dos. Y ahora han salido tres. Me descojono. A ver, ¿qué me das? Bueno. Bueno, bueno. Me. Vamos con la escopeta un rato. Vuelan la munición de la Magnum, ¿eh? Hostia. A ver. He vuelto. Me he demorado un poco, crítica al fondo. Manuel, ponerme al tanto. Trescientas ocho, señor. A ver, Ashley. Quédate ahí. Yo me vengo para acá. Y ahora sígueme. ¿Quién va a salir? Qué sorpresitas me vais a dar. Unas cuantas, la verdad. Eso es bien. A ver, ¿cuánta gente viene? Que yo analice un poco el tema. ¿Dónde vas con el escudo? ¿Dónde coño vas con el escudo? Flipao. ¿Dónde vas con el escudo? Qué duro son. Oh, fuck. Oh, rich. Buah, ese tiene bicho. Toma, por tener bicho. ¿Dónde vas con el escudo? ¿Dónde vas con el escudo? ¿Tampilas? Si, el escudo, la palabra. ¿Dónde vas con el escudo? Espérate, espérate. Bueno, cartuchos no vamos mal, eh, la verdad. Estamos un poco jodidos de balas de puta, sobre todo. Madre del amor hermoso, tío. Si a ti te hago flaca. ¿Siguen viniendo por ahí? ¿Qué cojones? ¡Eres mi cabeza! ¡Quiero volar la tuya! ¡Ajá! ¡Muere! ¡Por favor! Madre mía, es que le he pegado y sigue siendo duro, tío. ¡Oh! Dame municiones. Bueno, dos balas del rifle. ¡Meh! Ashley, tú esto lo vas a hacer, tú. Así que ponte ahí, que yo vigilo. No va a recargar estas dos balas de mierda. ¡Puen Provecho! ¡Cuidado! ¡Ah, sí! ¡Cuidado! Tengo que irnos a ver que nos dijeron la gente. ¡Com, com y cuide! ¡Buah! No viene nadie en plan... ¿Niajau? Niajau los llamaba yo cuando salió el juego, que así se van a quedar. Niajau. Garradores mola, pero niajau es como los llamaba yo. Suena un poco extraño, pero sí, así los llamaba, por el ruido que hacen. Niajau. Espera, 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 que puede ser que aquí dentro haya algo. Espérate. Ahora hay que examinar esto muy bien. Necesitamos muchas balas y muchas cosas. ¡Oh, bien! Necesito más del rifle, estaría muy bien. Estaría maravilloso si me dais más balas del rifle. A ver si hay unas cuantas más. Y aquí. Bueno, de la mano, me sirven también, me sirven, me sirven muy bien. De todo vas a sacar frases, cabrón. ¡Impresivo! A ver, Dumbix, ahora es un survivor. Pues muchísimas gracias, Dumbix. Y bienvenido o bienvenida. Vamos a ver, combinamos cosas. Madre mía, todas las balas de pistola, chaval. Estas ya sabéis para quién van a ser. Claro. Estas van a ser para el buhonerito. Estas van a ser para el buhonerito. Bien, 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 bien. De esas son de las que más munición busco. Uf, esto me preocupa, eh. Esto me preocupa un poco, la verdad. Cuidado por mí. Venga, que sí. Ahí va, no he recargado el rifle, he estado torpe ahí. Ah, ¿no viene nadie en especial? Me extraña, la verdad. Son duros, son más duros de la cuenta, eso sí. No puedo, pero se ve que les importa más bien poco. ¿Qué es lo que más me gusta? No puedo, pero no puedo. 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 ¿Dónde está Ashley? What the fuck? No puedo. Espérate, espérate. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tiene alguien más? ¿Qué pregunta es esa? ¡Varta! No puedo. No puedo. Pero la podéis testar en PA. ¡Qué duros, tío! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que yo nunca había escuchado. ¡Venga, Ashley! ¡Ay, de verdad! Por si acaso. No voy a disparar mientras no sea necesario. ¡Vamos, vamos, Ashley! ¡Corre! ¡Que nos vamos de aquí! ¡Que sí, que sí! Y ahora me voy. ¡Paso! ¡Mas dos mierdecillas que quedan me va a preocupar! ¡Anda ya! ¡Nos vamos de esta zona de mierda, por fin! ¡Oh, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ashley! ¡Por favor! ¡Pero qué cojones! ¡Sales de Guatemala y te metes en Guatepeor, tío! ¡Qué coño! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Dejadme, por favor! ¡Oh, fuck! No me había dado cuenta que había un señor ahí, ¿eh? ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Cierro la puerta! ¡Yo me alegro! ¡Como me dé ese, me va a matar! ¡Así que mejor nos curamos! ¡Ah, sí! ¡Casi viene! ¡Sí! ¡Qué mal! mal. Vale, uno menos. Una granada aquí. Una granada aquí. Cuidado, cuidado, que viene este. Me da. Dios. ¿Es tonta o no es tonta? Yo creo que sí, la verdad. Uno menos. Lo que me preocupa es el garrador. Es un perdiado. Eso es loco. Mira a ese cómo le gusta tirar flechas. ¿Quién viene? ¿Dónde vas? No te cojones, vas. Dame munición. Tío, buitre. Qué buitre. Vale. A ver si me los cargo a todos de aquí, por lo menos. No, no, no. No, no. No, no. Menos. Y me he quedado sin cartuchos. Yo es que me descojono, pero por todas partes, la verdad. Vamos a ver qué tenemos por aquí mientras. La parte del pesado de la ballesta, que es muy plasta, Diego. Es muy plasta. Muchos municiones de mannú, eso está de lujo. Señor... Y se queda ahí la tía. Madre mía. Vamos. Eh... ¡Qué risa, ¿verdad? ¡Qué risa! ¡Ahí va! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué! ¡Ya es que hasta se encabeza me ganchas! ¡Yo es que alucino! ¡Mira ese! ¡Cuántas balas, seis cartuchos! ¡Bueno! ¡Os podéis morir! ¡Por! ¡Debemos jugar por Salazar! ¡Debemos jugar por Salazar! ¡Oh, fuck! ¡La van a matar! ¿A cómo me van a matar a mí? ¡Una de dos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se acabó! ¡Garrador de mierdas! ¡Tengo cura, ¿no? Pues Ashley Ya puedes tener cuidado, amiga Quédate ahí detrás de la columna ¡Anda! ¡Venga, recarga, Leon! A ver dónde está el de la vallesta Que ahora mismo Ahora mismo se lo voy a decir ¡Hala! ¡Listo! ¡Eres un listo! ¡Venga, por favor! ¡Muere! ¡No se va a morir! ¡No se va a morir! ¡Ahora os leo por ahí, chavales! ¡Estoy aquí liado! ¡Cargándome a este calvos! ¡Toma calvos! ¡Ay, señor! ¡Nos encontremos en el santuario! Vale, ¿me ha dado algo el tío este? ¡No, no! ¡Vente, Ashley! ¡Un momento! Vamos a recoger todo esto Y os leo por ahí ¡Y me das munición! ¡Bien! ¡Más! ¡Necesito más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Vale, ¿y ahora ¿Tenemos que subir por ahí? ¡No! ¿Ahora qué había que hacer? Espérate, ya me he liado Esa puerta es para lo del tal ¿What? ¿No tiene nada esto? ¡Eh! Ahí estoy viendo algo ¡Qué cojones! ¿Pero por qué no lo puedo tirar? ¡Ah! No entiendo nada ¡Ashley, ¿qué hago? ¡Te curo! Es que me da toda la pereza La verdad Oye, ¿y no puedo coger... A ver... ¿No puedo coger esto? ¿Pero por qué? Mira, brilla Pero le disparas Y no se cae Pues no voy a gastar munición Que no me sobra, la verdad Esto no se abre Habrá que subir las escaleras A ver... Vamos a guardar... Aquí En el puesto 4 Por ejemplo Vale Ahí tenemos lo del buhonero Que nos va a dar mucha pasta Si me lo hago Y luego supongo que habrá que subir las escaleras A ver... ¡Hombre, compañero! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cinex Star Muy bien Esto es para estar un poco relajado Y ganar pasta Vale 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 Ahí 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 Muy bien Ahí, muy bien Ahí, muy bien Recarga, León Joder, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Estamos relajados aquí, la verdad A ver, vamos a agasar Ah, igual No le he dado donde le tenía que dar ¿Cuántas me das? Toma, a las seis, de una vez ¡Hala! Ya está hecho Esto te da chapas Y... ¡Ah, me da munición! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Y ahora mira ¡Ole, ole, los caracoles! ¡Muy bien, Leon! ¡Eida, wait! ¡Leon, help! Sí, Leon, help Mira, a ver si no se le puede ver Solo se le puede ver durante el juego La figurita me extrañaba mucho que le hubieran puesto eso ¡Pam, pam! ¿Has enviado esas invitaciones? ¡Has dicho, no más de 50 personas! ¡Ojo, eh! No sé lo que ha dicho Pero ojo ¡Leon, ahora! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Li, li, 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 li! ¡Hala, sí, que muy bien! Joder, en la aventura Te da aquí Moni, Moni, eh ¡Me cago en San Dios! ¡No sé lo que han salido otra vez! ¿Pero por qué sale aquí gente otra vez? ¡Dios mío! ¡Como no he sufrido yo bastante ya! ¡Ole, ole, ole! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Hurri! ¡Ah, me los tengo que cargar otra vez! ¡Pero qué mierda! ¡Mi cerdacu! ¡Corre! ¡No me da tiempo, bro! ¡Me va a dar! ¡Hala! ¡Se acabó el garrador! Yo me descojono pa' ti ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? ¡Me das! ¡Un spray! ¡No está mal! ¡Míralos todos ahí esperando! ¡La cola del Inem! ¡Madre mía! ¡Mira Ashley como lo celebra! ¡Toma Ashley que no me fío! ¡Anda! ¡Madre mía cuánta gente hay aquí! ¡Venga va! ¡Ir viniendo! ¡Uno a uno! ¡Ir por turnos por favor! ¡Vamos, vamos! ¡A ver quién tiene la cabecita más loca del lugar! ¡Toma! ¡Me han dejado por ahí una hiervecita! ¡Esa me vendría muy bien! ¡Venga, acumulaos por aquí! ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Cliente! ¿Quién es el más valiente del lugar? ¡Oh, mierda! ¡Me dio! ¡No está! ¡Ese spray antes de que desaparezca! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, Asi, ven! ¡Madre mía, chaval! ¡Sale mucha gente! ¡Y no te creas que me dan mucha gente que se diga! Bueno, si antes hablo Venga, que ya quedan poquitos A ver ¡Venga, va! Si para los mierdecillas que me quedan ya No se cubre ¡No te cubras tanto, coño! ¿Será posible? ¡No me deja nada el señor Freddy Krueger! ¡No me deja nada el señor Freddy Krueger! ¡Qué buitre! Espera, espera No te creas que tengo muchas balas de la escopeta Y no está Eso no está bien Eso no es nice Vale, uno menos Solo quedas tú ¡Fuck! ¡Hijo de puta! Que me la quería liar Toma, pata en la boca Oye, ¿y ahora qué tengo que hacer? Es mi pregunta No sé lo que tengo que hacer ahora mismo, gente La verdad Quiero decir Cuando llegas aquí Creo que aquello no está cerrado, ¿eh? A ver ¿Esto la puedo disparar ahora a lo mejor o no? No Pues no sé lo que tengo que hacer Me crea que alguno de estos me iba a dar una llave o algo Se abre desde el otro lado Vale No sé, tío Qué raro Tendré que volver a la sala anterior ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿No se abre? No A ver Bueno, si es que no tengo balas No sé lo que tendrá ahí colgando del ojo Pero vamos A ver en cuál hemos guardado En esta Pues vuelvo a guardar Sí, total Lo que hemos hecho ha sido limpiar de enemigos Voy a... No sé qué hacer Voy a volver a la sala anterior Hombre Munición otra vez Qué guay Y aquello estará cogido Quiero suponer, ¿verdad? Sí Espérate Voy a entrar aquí otra vez Si vuelvo a salir, ¿qué pasa? Se cierra eso Ah, que sale otra vez la gente Qué cifotes, tío No sé, macho Qué mareo, macho Me ha entrado Y es que no hay ningún enemigo así característico que te diga Oye, que te va a dar aquí... yo qué sé Una llave o algo Eh, he escuchado un verdugo Hay un verdugo por ahí Hay un verdugo No sé dónde está, la verdad ¿Tú? ¿Dónde vas? Hay gente allí al otro lado ¡Mírale al verdugo! ¡Le veo! ¿Le veo allí al otro lado? ¿Pero por qué está esto cerrado? ¿Entonces? No entiendo nada Anda ¿Qué tienes que dar? ¿Eres así de hijo de puta? ¡Mírale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mírale al verano! ¡Corre! ¡Que se macuguren aquí! ¡Que se macuguren! ¡Corre! Los balos que los tengo por delante Los tengo por detrás Tengo everywhere Ojo, me he quedado sin balas Eso no es bueno, eso no es nice Eso no me gusta Venga, va Me acumulan mucho estos patadas en la boca A ver, Freddy Krueger Como a Freddy Krueger Mierda, no quería recargar Pero bueno Su puta madre Ahí es donde yo os quería ver a todos Ahí os quería ver en el Pum, mire cabrones Ahí Lo sé, no hay que cargárselos otra vez No sería raro, la verdad Corre, recarga Muy bien, muy bien Joder, con tirar las mierdas esas, tío Las guadañas No, no lo he matado No, no lo he matado No, no lo he matado Casi la cojo Casi No me ha patado la boca Alguno se me ha quedado por aquí detrás Sí Cómo no Cómo iba a ser de menos Hombre, por favor Dios mío, tío Dios mío, tío Mierda Tú lo ves normal Tú lo ves normal Y nada más Gente Hasta aquí Bueno, la verdad que me saturé un poco de tanto enemigo Y decidí cortar aquí Esto está sacado de un directo de unas 3 horas Lo que pasa que bueno Aquí como veis Avanzamos por sitios nuevos Con lo cual no puedo meter tanto recorte Y se ha quedado en un vídeo un poquito más largo de lo habitual Pero bueno Ya habéis podido ver Tenemos por ahí a los verdugos Dando un poquito de guerra Y aparte ya no salen garradores blindados Lo cual Tiene una pinta impresionante O sea, no quiero imaginar lo que va a pasar Cuando lleguemos a la isla No me lo quiero ni imaginar Pero bueno Gracias a nuestra querida Magnum Y a hacer uso de la táctica Cambio de arma constantemente Más o menos se puede avanzar bastante más fácil De cuando empezamos esta serie Así que nada gente Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más gente Seguiremos en breve Avanzando por el castillo A ver que cositas Nos encontramos Por ahí Porque Va a ser Va a ser sorprendente Me da a mí Nada más gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros Si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y poco más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chavaletes Cuguitas 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 Cuguitas